ya chico bienvenidos chicos a este nuevo tutorial bien tengo acá una pequeña hoja en excel en la cual yo deseo enseñarles cómo contar la cantidad de mujeres y de hombres que hay en esta lista para hacerlo yo voy a utilizar la función contar puntos y entonces ponemos igual contar puntos y nos va a aparecer acá en la lista y fíjense cómo es su sintaxis o estructura nos dice que seleccionemos el rango o grupo de celdas donde no hay que van a que vamos a utilizar para controlar si se cumple o no la condición en este caso yo voy a hacer clic en la columna a y fíjense que pues se pone contar puntos y abro paréntesis a 2.a hasta este punto le dijimos a excel excel fíjate si en estas celdas específicamente si en la columna a pongo punto y coma se cumple el siguiente criterio y cuál es ese criterio bueno yo voy a abrir comillas para indicarle que solamente me cuente aquellas celdas que tengan la letra m que en este caso corresponde para las mujeres y presiono intro y fíjate que efectivamente me cuenta él me cuenta que hay siete mujeres bueno esto te lo hace automáticamente excel no creo que sea necesario colocar tantos números 7 con uno está bien ahora si quisiera contar la cantidad de hombres haría lo mismo o sea yo acá incluso fíjense que voy a copiar la fórmula presionó intro no se preocupen borren esos siete demás esto es normal que pase y acá voy a hacer clic en c2 y voy a hacer clic en la barra de fórmulas control de corta para pegarlas y voy a reemplazar la m por la h bien y fíjense como efectivamente excel me ha contado tanto la cantidad de mujeres como de hombres obviamente que podemos poner un montón de condiciones imagínate yo voy a poner algo acá voy a agregar otra hoja y a esta hoja por ejemplo le voy a poner la palabra números para mostrarte que también puedes aplicar otro tipo de condición y voy a poner 1 2 3 4 5 bueno podría haberlo arrastrado ahora que me cuenta y ponemos números mayores a no sé 3 y acá usamos la misma idea igual contar puntos y presionó acá en la columna punto y coma y bueno hasta acá es muy parecido al anterior solamente que acá va a cambiar el criterio abro las comillas y en este caso pongo mayor al número en este caso 3 cierro comillas y puedo presionar intro y efectivamente tengo dos números que son mayores que 3 que es el 2 bueno quizás algunos se pregunten cómo hice esto para colorear las celdas y es simplemente seleccione así y di formato de tabla como están viendo en pantalla no es muy difícil y para centrar esto seleccionó y centro así y me va quedando así como muy bonito bien me va quedando muy bonito muy bonito muy muy precioso seleccionó y centro bueno espero que les haya gustado esta clase y bueno yo quería aprovechar para probar este micrófono que bueno que compré hace poco para cuando viaje entonces necesitaba algo un poco más fácil de transportar que mi antiguo micrófono este bello akg que sigue siendo uno de los mejores pero fíjense que son distintos y lamentablemente cada vez que yo viajo o voy a algún lado tengo que estar llevando todo un armastote que es esta cosa ahora ya les voy a mostrar qué es esto miren de grande que es como el tamaño de mano entonces tengo que estar llevando eso y es un bajón ponerlo en la mochila ocupa mucho espacio entre eso y otras cosas más bueno prefiero hacerlo un poquito más corto hasta la próxima chicos chau te Gracias por ver el video.